En el municipio de Carmen de Chucurí se llevó a cabo la diligencia de entrega material y jurídica de un predio a una familia que fue víctima de la violencia en el municipio. Es importante informar a la comunidad que no son 350 sentencias de restitución de tierras que hoy recaigan sobre el municipio de Carmen de Chucurí. Son 350 casos analizados en etapa administrativa, de los cuales solo 50 casos se presentaron ante los jueces de restitución de tierras. Y de estos 50, 26 cuentan con sentencia de restitución de tierras, de las cuales 8 de esas 26 son restitución jurídica y material. Respecto a la calidad de segundos ocupantes de las personas que se encontraban en el predio solicitado en restitución de tierras, es importante informar a la comunidad que es el Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta, quien decide si las personas acreditan o no a esta calidad. Con eso se define si las personas son segundos ocupantes o terceros de buena fe, exenta de culpa. Y con esto se dan unas medidas restaurativas y reparadoras para las personas que hoy en día están ocupando esos bienes solicitados en restitución de tierras. Por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, garantizamos escuchar a las personas solicitantes y víctimas de la violencia y a las personas que hoy en día están en esos inmuebles solicitados en restitución. ¡Gracias!